¡Coreal! Tengo la intención de borrarte de mi mente sin razón Convencerme de que nunca sucedió lo que nos unió Mira tu interior, es tan dulce como cuando comenzó El diluvio que mi cara no dejó de disimular Y de cualquier modo termina todo Así es, este amor real Peligrosa como tú Tan hermosa como en el mar Ya perdimos la razón Y este amor nos va a matar Peligrosa como tú Tan hermosa como en el mar Ya perdimos la razón Y este amor nos va a matar Y juego a ser mejor De lo que hago, de lo que digo, de lo que soy Tan profundo y siempre viste la pasión Como un gran error Y suele ser mejor Ofendernos, olvidarnos y un adiós Como si el recuerdo fuera un animal Dispuesto a matar Y de cualquier modo Y de cualquier modo termina todo Así es, este amor real Y si encuentras todo Cerraré los ojos Así es, este amor real Peligrosa como tú Tan hermosa como en el mar Ya perdimos la razón Y este amor nos va a matar Peligrosa como tú Tan hermosa como en el mar Ya perdimos la razón Y este amor nos va a matar Peligrosa como tú Peligrosa como tú Peligrosa como tú A la razón Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!